Vamos a pistear mi raza y que se oiga estrategia compa No se oye el pinche grito pariente que se oiga Y márcale compa Arturo que suena Ahí le va con la toda raza bonita de Gipo Así se baila prima, saludcita Peleaban, los gallos bailaban, caballos tronaban, los pernos tocaban la banda Las tres de la tarde en la fiesta de grande al rancho Le echando los guachos llegaban, boludos aviones con boys militares Llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas Aquí no entra nadie, el jefe no escapa Gritaban las moldas cuadrando el terreno Sacó tiradores queriendo haber fuego Varios talibanes con gente suicida Cubrían al chapito, tenía que escapar Son trece minutos para el clan de escape Nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No tienen palazos, ni maten a guacho Esa fue la orden, tienen que acatarse Si el señor no escapa, hagan los medazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entraban, también la pensaban Miraban de arriba mucha gente armada Que no tenía miedo, que es que en este de huevo Dispuesta a matarse, morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando La gente al pendiente y el chapo escapaba Ahí le va para toda la raza borracha Que está aquí en esta noche Saludcita, saludcita Y que se oiga el pinche grito de los borrachos Porque siempre que nos emborrachamos Amanecemos en gico nuevo, sí señor Y que se oiga el pinche grito de toda la raza De gico pariente No te fijes como vergo Lo bueno es que ya llegué Y si vengo muy tomado Es por los tragos que me eché Andaba por la cantina Y un compa empezó a cantar Y cantaba tan bonito Que como no había letra Y el pinche grito de todos los borrachales De esta noche ya Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Ya nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Las canciones del borracho Quizá nos hagan reír Pero algunas son las pecas del hombre de su sufrir Pero mueran las tristezas Mejor vamos a pistear ¿Cómo quieres que me largues Si yo acabo de llegar? Arriba los pinches borrachos Como este ¿Qué está aquí hombre? Los mujeriegos ¿Dónde andan? Ahora sí les pegan ¿Verdad? No si hay, si hay hombre Vamos a cantarla Pero que se oiga el pinche grito de Jico Que se vea que estamos de fiesta Esta noche pariente Siempre que me emborracho Palabra ya Voy Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar la botella Y vámonos compa Y por otro adelante viejo Amaya